Nodal recibió fuertes críticas desde que confirmó su relación con Ángela Aguilar en junio pasado, pues algunos lo juzgaron por rehacer su vida tan rápido luego de la separación de caso. Pese a los comentarios negativos, el sonorense se dedicó a presumir su amor por la cantante en conciertos y fotos de Instagram, donde ahora protagonizó una pequeña discusión con un usuario. Todo sucedió en la publicación que Nodal hizo este 3 de julio, donde compartió una foto sentado en una cama en medio del mar. La imagen hace referencia al nuevo sencillo del cantante, que lleva por título, No me siento bien. No me siento bien, fueron las palabras que colocó el cantante como descripción de la imagen, la cual recibió infinidad de reacciones. Aunque algunos lo felicitaron por su nuevo tema, otros usuarios señalaron que todo lo que está viviendo, bueno o malo es consecuencia de los malos actos que hizo en el pasado, afirmando que el karma le está llegando. Y el karma va llegando de a poco, escribió un usuario, hecho que Nodal no dejó pasar por alto. El novio de Ángela Aguilar se cansó de los múltiples comentarios que recibe sobre su vida privada y contestó con un contundente mensaje. Para que el karma no me alcance voy a 100 millas por hora, escribió Nodal junto a emojis en forma de corazón y fuego. Las palabras del cantante contra un detractor salieron a la luz días después de que se reveló que Nodal estaría triste y sufriendo por la separación momentánea que tiene con Ángela Aguilar. Y es que la pareja vive un distanciamiento, porque él sigue de gira por Europa y ella viajó a Estados Unidos para presentarse con su papá Pepe Aguilar y su hermano en Jaripeo Sin Fronteras. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.